Luis Vargas Para mi hermanita querida Que por fin Nos hemos entendido A veces quedan doliendo Heridas que están cerradas Y aunque estén cicatrizadas Por dentro siguen ardiendo Y aunque estén cicatrizadas Por dentro siguen ardiendo La herida que me emanaba La ausencia de mi hermanita Ella por allá solita Y yo la necesitaba Ella por allá solita Y yo la necesitaba Ella es la hermanita que más quiero yo Pero toda la vida me quiso fregar Menos mal que me juró Que no me engañaba más Menos mal que me juró Que no me engañaba más Nos creamos juntitos Hermanita del alma A veces contenta Por cualquier bobada Rabioso también Ya ustedes saben cosas hermanos Entonces me busco O la busco yo a ella ¿Por qué? ¿Por qué la sangre llama? ¿Por qué? ¿Por qué la sangre jala? Hermanita ¿Por qué la sangre llama? El secreto de la sangre Todavía no lo sabe nadie La familia pelea Pero al final Pero al final Gana la sangre Ya lo saben Por eso vivo orgulloso En compañía de mi hermana ¿Por qué? Porque nací pa' Marisa Y Marisa pa' Luis Vargas ¿Por qué nací pa' Marisa Y Marisa pa' Luis Vargas? Soy yo mismo Sabemos que no se puede Dejar un pueblo solito Porque todo el mundo quiere A Marisa y a Luisito Porque todo el mundo quiere A Marisa y también Luisito Oiga mi hermanita Me va a perdonar De forma o cosa le voy a decir Porque usted aprendió a sumar Y no aprendió a dividir Porque usted aprendió a sumar Y no aprendió a dividir Cuando la bachata tenía poca fama Sufrimos bastante Y sabíamos que algo podía suceder Así pa' que nos comenzamos a querer ¿Por qué? Porque la sangre jala mi hermana Porque la sangre llama Marisa Porque la sangre jala comadre Porque la sangre llama hermanita Porque la sangre jala Porque la sangre jala